Se hace el amigo de todos los artistas El Chalulo La vida y obra siempre les investiga El Chalulo Le interesa tener todos los datos Y a la gente le gusta figurar Está presente donde hay un escenario Con los famosos él se quiere codear Chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Cholulo, cho, 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 sos un cholulo Se lee todo lo que hay en las revistas El cholulo, de cada estrella tiene fotografías El cholulo, colecciona autógrafos y posters Con sus trofeos el quiere aparentar Vive soñando que todos lo conocen Pero no existe y nunca se estirá Chol, cho, cho, sos un cholulo Chol, cho, sos un cholulo Chol, cho, 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 cho Chiqui, 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 chau Chau, cho, cho, sos un cholulo Chau, cho, cho, sos un cholulo ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!